Esta joven estudiante relata los momentos de terror que vivió durante el ataque paramilitar hacia la Unión Managua y la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Villa Fontana, hecho sucedido en 2018. Se me revuelven demasiados sentimientos. Un día duro, es conmemorativo, pero es duro recordar todo ese suceso, soñar de vez en cuando, porque realmente ayer ya, no sé, como que tuve mal sueño, ¿no? Solo recordar el sonido de las balas, la desesperación del poder lograr que estuviéramos bien, de que la injusticia, la molestia, de cómo vas a llegar a atacarnos de esa manera con ese tipo de armamento, ese calibre que ellos llevaban, porque eran armas pesadas contra simples lanzamorteros que nosotros teníamos, que era la única defensa por la cual nosotros nos logramos mantener, con las tiradoras, cuando ya ni siquiera habían piedritas para tirar ni nada. Es algo que no sé, es un torbellino de sentimientos. A la manera en cómo nos estaban tirando era matar, ellos no estaban jugando. Si nosotros no hubiéramos sido tan precavidos durante todo ese 13, hubieran habido muchas más bajas de las que lamentablemente hubieron ya el 14, por la madrugada, estando ya en lo que era la divina misericordia, sin luz, con sed, cansados, con hambre, y aún anonados por la situación que estábamos viendo, porque no esperábamos algo así. Ya pensábamos que en la noche tal vez se iba a dar una pausa y se iba a calmar algo, pero más sin embargo fue todo lo contrario, nos cayeron con todo, era literalmente una lluvia de balas sin cesar. Expone que tras vincularse a estas acciones de lucha cívica y estudiantil, le ha sido imposible retomar sus estudios universitarios debido a la persecución del gobierno. Bueno, como estudiante he tenido dificultades ya luego de haber pasado todos los sucesos del 2018, debido a que no pude continuar con mi carrera, yo estaba ya a ocho clases, ya de terminar, de culminar, pero ya no pude seguir debido a la represalia por parte de la administración. Es decepcionante, pero a la misma vez no me arrepiento de haber estado y haber luchado por lo que yo sentía que era lo correcto. Marcos Medina, Noticias 12.